Si pudiera contar tus bondades Los números se acabarían Los libros no abastecerían Y si hubiera suficientes días Para decir tus maravillas La eternidad no alcanzaría Y aún el cielo es más así Cuando estoy junto a ti No me quiero separar Te quiero de mí Te amo por tu red Te amo Dios eterno Te amo más que a mi misma vida Te amo con pasión Te amo con favor Te amo más que a mi misma vida No tengo otra razón Para existir Señor Tú eres mi pasión Eres mi pasión Mi corazón es tuyo Mis sentimientos tuyos Tú eres mi pasión Eres mi pasión Los inviernos ya no son tan fríos Porque ahora estás conmigo Ya no encontré lo más querido Y aunque no sé qué habrá mañana Mi corazón tiene la calma Pues eres toda mi esperanza Y aún el cielo es más así Y aún el cielo es más así Cuando estoy muy junto a ti No me quiero separar Te quiero de mí Te amo por tu red Te amo Dios eterno Te amo más que a mi misma vida Te amo con pasión Te amo con favor Te amo más que a mi misma vida Te amo completo Te amo Dios eterno Te amo más que a mi misma vida Y yo te amo con pasión Te amo con favor Te amo más que a mi misma vida Y yo no tengo otra razón Te amo más que a mi misma vida Para existir Señor Tú eres mi pasión Eres mi pasión Mi corazón es tuyo Mis sentimientos tuyos Tú eres mi pasión Tú eres mi pasión Tú eres mi pasión Mis sentimientos tuyos Gracias por ver el video.